En el Museo de Bellas Artes, la escritora Moni Munilla presentó una nueva producción. Siembro un hijo trae nuevos sueños en cada página, ¿no? Y este Memoria de Mis Sitios Amados trae mucho mío, trae mucho recuerdo, trae mucho de nostalgia, pero también mucha esperanza. ¿Cuáles son esos sitios amados para Moni Munilla? Uy, todo comienza en mi casa paterna, porque creo que es la que más resguarda mi memoria. La memoria de la infancia, la memoria de quienes ya no están, mi papá y mi hermano. Siempre dicen que un hermano es el heredero más directo de lo que a vos te pasó en la infancia, ¿no? Él sabe todo y, bueno, hay cuentos que se fueron con Tito y cuentos que se van recuperando a lo largo del paso de la vida con otra gente que ha llegado y que de a poco se va convirtiendo también en mi memoria y en mi sitio amado. Como lo dije en la presentación del libro, mucho de eso tiene que ver la zona del Teatro Vera, del Museo de Bellas Artes, donde se presentó este libro, lugares que me hicieron crecer, lugares en los que dejé una parte mía y lugares que siempre voy a recuperarme. ¿Esos sitios amados son siempre lugares o pueden ser también personas, estos nietos que tanto te alegran la vida? Los lugares traen insertas a las personas y creo que los lugares amados siempre van a ser donde están las personas que amo. Mi familia, antes que nada, hay muchísimos amigos y muchísima gente que ocasionalmente ha pasado por mi vida y ha quedado en mi poesía. Cerrando el 2015, que fue, creo que para vos un año muy intenso. Muy, muy intenso, muy lindo. Anduve mucho por el interior de la provincia, anduve mucho por las escuelas de la periferia, cosa que me encanta. Me encanta interactuar con los alumnos, me encanta conocer lo que piensa la gente. He descubierto que trabajaron en base a mi poesía y eso me llenó de orgullo y me parece que la riqueza más grande que tengo es la palabra. ¿Qué viene para el 2016? Muchas cosas lindas. Tengo ganas de llevar mis cuentos al teatro y hacer una obra para niños. Tengo ganas de más microficción, que es un género que comencé a trabajar en este libro y que me encantó. Y siempre llega la poesía. Con la primera lluvia siempre viene la poesía. Gracias, Moni. Gracias por invitarnos siempre por este libro que me acabas de regalar. Así que muchas gracias y felices fiestas. Gracias Rosana, gracias Willy por estar siempre a mi lado y feliz 2016.